En un evento desafortunado que pocas veces sabemos que pasan en la televisión, el chef Mariano de Venga la Alegría se fracturó uno de los dedos del pie derecho mientras se llevaba a cabo el famoso programa Mañanero. Sin duda Venga la Alegría es de los programas más queridos y famosos de la televisión abierta en México. El carisma, pasión y entrega con la que sus conductores y producción realizan el programa, les han valido la aceptación del público por ya bastantes años. De la mano de Vanessa Claudio, Patricio Borghetti, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Cristal Silva, Tabata Jalil, Tania Rincón y el chef Mariano, se han ganado el cariño de la audiencia en cada transmisión del programa. Precisamente fue este último mencionado el que corrió con la mala suerte. Resulta que Tania Rincón compartió a través de las redes sociales, en una de sus historias de Instagram, un video en que reveló la fractura que sufrió Mariano debido a un accidente dentro del set. Acompáñenme a conocer esta historia, Mariano estaba en la cocina antier y se le cayó este banco en su dedito, y se le rompió. ¿Quieren ver la foto? Se las enseño, dijo la conductora para las redes sociales. Posteriormente se puede ver la imagen donde se ve la lesión de Mariano. Un dedo casi totalmente morado resalta entre los demás dedos del experto culinario. Asimismo Rincón señaló que la fractura en el dedo del pie derecho del chef Mariano fue a causa de la caída de un pesado banco de madera en la humanidad del antes mencionado. Mariano estaba en la cocina antier y se le cayó este banco en su dedito y se lo rompió, declaró la guapa conductora. Texto, Rodrigo González